¡Muy buenas comunautas! Hoy volvemos con otra reseña hereje de los imprescindibles del cómic. Los que lleváis tiempo en el canal sabéis que estrené esta sección este mismo año, precisamente pues para aprovechar a leerme obras super clásicas, que vamos, siempre están diciendo que son imprescindibles, que nunca me había leído, y así os la traigo en reseñas, para daros mis impresiones de recién llegado. Que dicen que es un pedazo de obra imprescindible, que hay que leerse sí o sí, que guau, es un clásico... Aquí lo ponemos a prueba. Con mi herejía habitual, eso sí, vamos, sabéis que no soy ningún experto para nada. Pero nos encanta traeros cositas y que descubráis cómics que a lo mejor de otra forma no habríais visto. Nuestra tónica habitual suele ser de hacer bromas o hacer tonterías en los vídeos. Esta vez toca ponernos serios, porque toca reseñar Maus. Así que ya sabéis. Comienza Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. Bien, como ya habéis visto, os traigo un clásico del cómic, este Maus, del que todo el mundo ha oído hablar de él, ha trascendido al medio totalmente. Gente que jamás se había acercado a un cómic sabe cuál es este Maus, o más o menos de qué va. Bueno, a ver, es cierto, no todo el mundo, pero bueno, casi todo el mundo. Es una obra publicada originalmente en 1980 y ganadora del Pulitzer. Originalmente esto se editó en dos tomos, en dos libritos. Y esto, bueno, es una edición integral del 40 aniversario. Cuesta 21,90€ y bueno, pues tiene una sobrecubierta. Este es el cómic sin esa sobrecubierta. Esta edición creo que la sacaron el año pasado, precisamente por el tema del 40 aniversario. Ahora mismo han sacado otra nueva, una especie de cofrecito, que respeta esa edición original de dos libritos. Vienen en dos diferentes, libro 1 y libro 2, en una especie como de cofre. Cuando fui a viñetas, pues esa edición de cofre no la tenían ya, tenían esta. Pero bueno, como a mí lo que me importa es lo que viene dentro, realmente lo otro me resultaba un poco una pijadilla, pues me da un poco igual. El autor es Art Spiegelman, que es un autor americano que decidió escribir sobre la vida de su padre, bueno, como fue todo el curso de su vida en la Segunda Guerra Mundial. Y lo digo así, en general, la Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo piensa que este cómic va de ratoncitos en el campo de concentración de Auschwitz. ¡Y chimpum! Pero tiene mucho más que esos campos y va mucho más allá de ser una simple metáfora de ratoncitos. La obra camina entre la metanarración del propio artista creando el cómic y también la narración, la biografía de su padre. Es decir, el propio autor cuenta su historia de cómo va a su padre para pedirle información sobre todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y sobre él escribiendo ese mismo cómic. Y aparte va saltando de ahí a momentos en los que te cuentan directamente la situación que vivía el padre. Es curioso porque esto nos lo muestra de forma muy muy subjetiva, narrándonos tanto la historia del hijo, de cómo va a visitar a su padre, qué es lo que le cuenta, cosas muy cotidianas, y también de forma muy muy subjetiva la vida del propio Vladek, del padre, en esa Polonia nazi, de cómo va surgiendo el odio hacia los judíos polacos, cómo ese odio se va transformando y acaba por vivir una supervivencia continua. Todo desde el punto de vista de Vladek, no se va a salir de ahí casi nada, solamente en algún momento puntual para ponernos en situación sociopolítica y sobre todo va a ser a través del propio hijo, que nos va a contar un poco así en una especie de elipsis de oye pues mira, en este momento que ocurrió esto, padre, ¿usted dónde estaba? Todo muy cotidiano, muy mundano. El dibujo se muestra de forma tosca, con pequeñas viñetas que articulan de forma muy funcional todas las interacciones que van ocurriendo. No le interesa para nada mostrar un deleite visual o un despliegue de medios que sea atractivo al ojo, sino, vamos, narrarte de forma muy directa, muy mundana, la situación que allí se vivió. Esto además siendo en blanco y negro, con un entintado tan grueso, con una sombra que, vamos, lo abarca casi todo, da un tono y un ambiente de desesperación, de desazón y muy claustrofóbico cuando lo estás leyendo. Vamos, estoy convencido que aunque el cómic tratase sobre un niño yendo al parque de atracciones y pasándolo súper bien, esto seguiría siendo súper angustiante y sabrías que algo no va bien. Bien, como os he comentado antes, este tomo contiene los dos libros de la edición original y, fijaos, hasta el segundo no es cuando el padre, Vladek, entra al campo de concentración de Auschwitz, o sea que imaginaos lo que ocurre en el principio ya. Vladek va a pasar por un millar de situaciones, va a estar intentando escapar de esa situación continuamente y pasando por verdaderas penurias que le van quitando poco a poco su humanidad y, vamos, prácticamente todo. Se muestra además cómo poco a poco tuvo que ir adaptando su vida junto con su familia, cómo tuvieron que ir todos adaptándose al principio pues desde ese odio que tenían hacia los judíos y poco a poco pues se fue convirtiendo, vamos, en toda una persecución, quitándoles todo lo que tenían. Fue de verdad desesperante. Es muy curioso este cómic porque además todo esto te lo va contando de una forma pues muy mundana, muy cotidiana, así como si nada sorprendentemente sobria, sin nada de alardes ni nada de epicidades ni heroicidades de ningún personaje. Simplemente el padre te va contando lo que ocurrió y casi eso es lo que da más miedo de todo. El pobre padre pasó por una cantidad de situaciones, sobrevivió a un millar de cosas que le ocurrieron que, vamos, casi parece imposible, que cuando ya crees que le han pasado cosas totalmente desquiciantes que no te puedes ni creer, van y le ocurren cosas peores a cada momento, a cada situación. Y lo que más terror da es que esto le ocurrió de verdad. Por cierto, con esto no creáis que el autor edulcora o enaltece para nada la figura de su padre. O sea, tenía graves problemas con él, eso además lo muestra de forma muy cotidiana en toda la obra y, vamos, no lo pone como ningún héroe ni nada parecido. Es una obra, pues eso, muy subjetiva, muy personal, muy de lo que le ocurrió y de cómo lo vivió él. De hecho, muchas veces se siente como si fuese una especie como de terapia para él mismo entender la situación que vivió su padre y cómo se crió él. Se siente como muy, muy sincera, me gusta que no esconda nada de las situaciones, ni las edulcora ni las pone mejor para que caiga mejor a los demás. También hay una cosa que me gusta mucho del cómic, que es que no coge la figura de los nazis y la pone como unos villanos malvados de la situación. Lo que te muestran es simplemente una situación que se fue dando política en su país, de cómo poco a poco el odio de la gente se fue enardeciendo cada vez más y cómo al final acabaron como acabaron, que parece alucinante. Pero no te pone esa imagen del gato que aparece contra los ratones ahí de súper malos. Como os digo, es una historia muy, muy subjetiva. Sí que se encuentran con personas malas y con personas buenas, pero te van contando eso, las personas que se van encontrando. No pone una situación de soldados malos nazis a los que hay que vencer, ni nada parecido. Hay gente buena que conoció y hay gente mala. Hay gente a la que él mismo pudo ayudar y hay gente a la que no pudo ayudar y acabó muerta. Esto hace que se te ponga la piel de gallina en serio. Por supuesto, este es un cómic que lo que menos importa realmente son el tema de los ratoncitos. Sí, es una metáfora que además se utiliza muy, muy bien, porque a veces te saca de ella y te mete cuando el autor quiere, mostrándote que él mismo sabe jugar con ello y que realmente todo eso al final eran personas a los que le ocurrió. Porque bueno, son ratoncitos, parece que es más suave, pero vamos, si te ponen eso dibujado directamente a personas, sería mil veces más duro de lo que ya es. El caso es eso, que es una historia muy inmersiva, porque además te introduces en ella y no puedes parar de leerla, pero a la vez también satura un poco, por el tema que os comento, se han tintado tan grueso, esas sombras tan bruscas, todo lo que te cuenta es bastante denso en cuanto a la crueldad y lo rudo que resulta todo. Yo no lo he podido leer de continuo, he tenido que hacer algunas pausas precisamente por eso, porque hay veces que resulta duro por la situación que te cuenta. Es ir leyendo página, página, página y te entra una sensación de claustrofobia increíble. Como conclusión general del cómic, pues nada, contaros eso, que es un cómic muy mundano, muy cotidiano, es muy crudo, muy duro, te cuentan las cosas de una forma muy sobria, el tema de ponerte los monigotes y tal es para que no se haga tres mil veces más duro de lo que es. Pero a la vez ejemplifica perfectamente con esa metáfora de ratoncitos, pues la indefensión de los judíos ante los nazis y cómo tenían que estar huyendo continuamente. También de cómo eran tratados ante la sociedad, ¿no? Es una metáfora muy muy grande, pero luego realmente te das cuenta que sirve un poco como excusa. No es un cómic que esté hecho para tener una lectura plácida y divertida, sino para enseñarte algo. Es un cómic que va a exigir un poquito de ti a la hora de abordarlo. Y ya, Cosmonotas, no os quiero comentar nada más. No os voy a comentar nada de las situaciones que va pasando ni nada, porque ahí es donde entráis vosotros si os interesa lo que habéis visto. Podría contaros pues miles de situaciones que le ocurren, que vivió dentro del campo de concentración, cosas muy curiosas, pero ahí ya es donde entráis vosotros. Todo eso forma parte del camino y de la experiencia realmente. Así que nada, Cosmonautas, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Prometo que el siguiente va a ser bastante más divertido, Ale, que este. Este me quería poner un poquito más serio. Nos vemos, Cosmonautas. Darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal y pulsar la campanita. Un abrazo, Cosmonautas, y a disfrutar. Un abrazo, Cosmonautas, y a disfrutar.